Creo que una noche de estas con J.Barbin y ya me pueden ir a enterrar al otro día porque me muero feliz. Aquí comienza Autostar. Mara Cifuentes López, bienvenida a Autostar. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Bueno, naciste hace 21 años en San Francisco, Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, no, es una infancia muy alocada, la verdad. Mi papá es una persona de una creatividad enorme, entonces él siempre nos llenaba, pues, la creatividad y la imaginación. Crecí en México. Sí. En mis primeros 10 años, es muy tranquila en un colegio, pues, como muy alejada de, por decir así, de la vida social. Sí. Era una niña muy solita, no tenía casi amigos. Y ya después vine a Medellín y obviamente, pues, los paisas son súper amistosos. Sí, de una, en dos semanas ya tenía el paisa pegado, la senta y ya empecé a salir con muchos amigos y, pues, bueno, por ese lado súper bien. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Cómo así que antes te llamabas Kevin? Imagínate que sí, pues, mis papás, yo no sé qué les pasó. ¿Cómo le van a poner Kevin a una niña? ¿Cómo fue ese proceso de dejar de lado a Kevin y convertirte en Mara? Bueno, sí, o sea, eso fue, yo creo que el mejor paso que daba en mi vida, como el paso a la libertad. Y creo que cuando una persona habla de ser trans, es más una experiencia en el alma, como una transformación en el cuerpo que le da libertad de pronto a el alma, como a poder sentir otras cosas. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, nací mujer, pero de pronto nadie lo entendía de esa manera, la única que lo veía era yo. Entonces, imagínate la presión, los nervios, o sea, todo el tiempo como confundida, porque no sabía qué me pasaba, porque yo sabía que era una mujer, pero la sociedad me llevaba para otro lado, para otro camino. Pero, gracias a Dios, pues, mi papá, como te dije, es una persona de una mentalidad muy abierta, él no se escandaliza por cualquier cosa y él entendió muy bien lo que me estaba pasando desde chiquita. Entonces, sí fue como esa transformación de Kevin a Mara. ¿Hay alguna diferencia entre transexual y transgénero? Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, transgénero es lo que te dije, como el estado del alma en ese momento, la persona que tiene la necesidad de transicionar. Y la persona transexual es la persona que ya transicionó y ya quirúrgicamente intervino sus genitales para acomodarlos más cómodos, de acuerdo con su valor. En ese orden de ideas, ¿tú a cuál perteneces? Yo pertenezco a, creo que a ninguna de los dos. Me gusta que me digan una sirena, porque no me gusta ser etiquetada tampoco por trans, porque creo que es algo más personal. Cada quien en su manera encuentra la forma de decir, bueno, yo soy eso, yo soy aquello, pero para mí yo soy una sirena y por eso el nombre Mara, que es Mara en femenina. Estaba escuchando una entrevista de tu mami y ella decía que habían intentado varias veces hacerte la cirugía esta final y que la EPS te rechazó varias veces la posibilidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso pues aquí en Colombia la EPS, pues por derechos de la persona a ser feliz, la cubre, la cirugía y el tratamiento. Entonces ya te dan económicamente la posibilidad de hacerlo y eso es algo muy importante de hablar en cámaras, porque a todas las personas que se quieren hacer una transformación y les pide su alma esto, la EPS les paga el tratamiento y les paga la cirugía. Solo que yo creo que ya pues yo decidí optar por mis médicos de preferencia y no estaban trabajando pues con esto, entonces obviamente yo hice las cosas aparte y me cubrí los gastos yo misma. En la agencia viviste, digamos que dos caras en cuanto al relacionamiento con los hombres, por un lado el de Jesús y por el otro lado el de Nicolás, ¿cómo afrontas tú eso en el día a día y cómo lo viviste dentro del reality? Creo que si hubiera tenido la delicadeza y también el tiempo de conocer más a Jesús y de pronto de contarle qué era lo que pasaba, hubiera sido otra la reacción, mientras que él pues vimos que fue como alguien que le dijo, fue una sorpresa, un shock. En cambio Nicolás pues creo que él ya pues obviamente era amigo de Luis Carlos, entonces ya estaba informado desde antes, pero él no se atrevió como a tomar comentarios ni a decir que esto ni lo otro y él sí me conoció mejor, tuvimos una amistad muy chévere, una cercanía muy 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 cercanos en la casa, en el loft, tanto que lograron pues confundir las cosas diciendo que de pronto había algo, pero no Nicolás. ¿Pero si nos confundimos o ustedes también estaban cayendo en la confusión? No se sabe, todavía no sabemos, todavía pues igual vamos a ver qué pasa, o sea Nico es un pelado joven, un pelado chévere, está pues en este momento en su carrera que está brillando, entonces la verdad pues somos muy buenos amigos, pero igual no sabemos qué puede pasar. Hubo un momento álgido en la ducha, que todos quedamos sorprendidos de qué pasó ahí, que no sé qué, y finalmente ustedes dijeron que no había pasado nada, que él no se había bañado contigo, pero qué hubiera pasado si él decidía abrir la puerta y entrar, ¿lo recibes? No sé, yo de pronto diría que ese día estaba tan prenda que eso puede que lo reciba. Entonces sí lo recibirías. Sí, yo creo que sí. Hablando de eso, ¿cómo te gustan los hombres? Me encantan los hombres tatuados, me encantan los hombres con tatuajes, me encanta esa expresión artística en el cuerpo, eso me parece muy masculino, muy varonil. También pues hablando de personalidad, me encantan los hombres nobles, me gustan los hombres o blancos, con ojos azules, monos, o morenos, morenos, así tipo ya. ¿Y qué es lo primero que le gustan a un hombre? No, definitivamente lo primero que yo le miro a un hombre son los ojos, los ojos especialmente, a mí me matan los ojos claros, en serio, yo no sé, tengo una debilidad. Bueno, ya saben, ojo y claros, ¿hay casting? Hay casting, vamos a empezar a hacer casting a ver si este año... Bueno, si Nicolás deja chance, ¿no? ¿Has tenido dos novios en tu vida? Sí. ¿Cómo les contaste a esos dos novios anteriores tu condición? Bueno, eso sí es siempre como... por eso dije que me quité un tema, un peso de encima cuando ya Colombia se dio cuenta, porque para mí siempre había sido como un problema, pues, y un chico que me gusta me estaba invitando a salir, y yo tenía como ese miedo, de pronto porque me da miedo la reacción del chico, donde se cuenta ya estando ahí conmigo, o le cuenten, usted sabe con quién está, o algo, no, nunca sabe qué puede pasar, y eso también va para todas las sirenas que me están mirando. No tengan miedo a decirle a los hombres, porque la verdad no hay de qué avergonzarse, o sea, yo estoy orgullosa de ser una sirena, yo estoy orgullosa de ser trans, no veo por qué haya que etiquetarnos, porque la verdad, ni sirenas ni trans, somos mujeres, y esa es la verdad. Entonces, no tengan miedo a decirle a los hombres, porque muchas veces se cohiben de vivir experiencias muy bonitas, por miedo al qué dirán, o cómo vaya a reaccionar el hombre, porque de aquí, pues, te lo juro que a mí, todos los hombres con los que he salido, yo les cuento la verdad, les digo, y nunca han tenido ningún problema, me dicen como, ay, no, ya no me gustas por eso, o no, antes creo que se interesan más y todo, y como que le ponen más picante a la relación. Eso sí. Bueno, ¿cómo debe ser una noche romántica con maras y fuentes? Ay, bueno, primero, o sea, yo amo el sushi. Si me quieren poner romántica, sushi, porque el sushi es, ¿cómo se dice eso? Es algo que es afrodisiaco. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, no sabía. Sí, de verdad, y la, esa wasabi con salsa de soya es una salsa súper afrodisiaca, entonces los invito, también no sé si solo sirve conmigo, pero yo sé que de pronto sirve con otras chicas. ¿Con qué galán de la televisión nacional o de la farándula te gustaría tener una cita de esas románticas? ¡Guau! ¡Pa, pa, pa, pa! No, 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 no. Definitivamente hay un personaje que, pues, para mí es como un amor platónico y es J Balvin. ¡J, J, 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 J! Creo que una noche de esas con J Balvin y ya me pueden ir a enterrar al otro día porque me muero feliz. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Balvin? No es justo, no todas, mi gente, no es justo, vibras, o sea, todo, todo. ¿Cómo es? ¿No es justo? No, 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 no es justo, no es justo. El fatídico sombrero, la verdad, llega aquí a autoestar. Uno. Tú, 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 tú. Si sales con un hombre que no conoce tu condición, se lo cuentas en la primera cita, bueno, depende como vaya viendo las cosas. Yo veo que de pronto yo le gusto al man, al tipo, le parezco muy linda y veo que de verdad como que tiene ganas de seguir en la relación y lo veo muy interesado. Definitivamente no le contaría en la primera cita, pero sí de pronto en la cuarta o en la quinta. Obviamente, pues sí, después de cinco citas, si quieres ya llegar a otra cosa, es importante, pues, contarle la verdad para que no se vaya a desmayar. Después, por ahí le vaya a dar algo y después, pues, uno nunca sabe cómo puede reaccionar. Claro, claro. Dos. ¿Extrañas o envidias algo de ser hombre? Bueno, pues, yo nunca he sido un hombre. Y la verdad creo que sí, envidió todo de los hombres porque vivieron una vida muy tranquila, o sea, no se tienen que depilar. Los hombres son más relajados en cuestión de hormona. Los hombres, o sea, las mujeres se enloquecen hormonalmente, o sea, sentimos más emociones, que eso nos puso tristes, felices, celosas. Los celos son muy hormonales. Sí. Y la testosterona permite que los hombres estén mucho más tranquilos todo el tiempo. Entonces, la verdad, esa pregunta creo que les envidió todo a los hombres. Tú tomas hormonas desde muy niña, ¿no? Sí, yo empecé a tomar hormonas desde los 12, 13 años. Puedes notar el cuerpo, cómo siente diferente con las hormonas femeninas, porque para eso es el tratamiento, para reemplazar las hormonas completamente. Ok. Y los hombres son súper sexuales, entonces por eso viven su vida felices, porque tienen sexo todo el tiempo. Tres. ¿Cuántas cirugías tiene? Tengo dos cirugías, pero, bueno, solo voy a revelar una. Una de esas cirugías es el aumento de buzo. Me puse silicona en los senos. Ok. La última reto. ¡Uy, reto! La prueba más difícil en la agencia fue la urbana. Te le mides a desfilar en un semáforo. Definitivamente sí me le mides a desfilar en un semáforo. ¡Listo! Vamos a buscar el semáforo porque para si fuentes va a desfilar en autoestad. Ay, eso es tan chorro. Señoras y señores, maras y fuentes cumpliendo el reto. Desfilando en autoestad. Ahí va. En la vida. ¡Qué bella es! Ahí va. ¡Reto cumplido, Mara! ¡Bien! ¡Ay, sí, me siento mejor ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Chocala! Mejor que la prueba urbana de la vez para... Una pasarela urbana, súper bien. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Arriba o abajo? ¡Abajo! ¿Tanga o cachetero? ¡Tanga! ¿Bonito, pobre o rico, feo? ¡Rico, feo! ¿J Balvin o Maluma? ¡J Balvin! ¿A oscuras o con luz? ¡Con luz! ¿Calvo o barrigón? ¡Barrigón! ¿Guar o cerveza? ¡Cerveza! ¡Uy, qué bien! A mí también me encantan las cervezas. Y me encanta la cerveza Taroba, te la voy a dar a probar en un rato. ¡Ay, qué rico! Es la cerveza artesanal, una nueva cerveza artesanal bogotana. Aquí les voy a dejar donde la pueden conseguir. Obvio, manejando ni por chiras, ¿no? No, ni más. Si va a tomar, no maneje. El alcohol es perjudicial para la salud. ¿Qué tal el paseo? ¡Ay, súper, súper! ¡Súper chévere, súper relajado! ¿Tú te le mides a que yo maneje? ¡Por supuesto! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! Vamos a tener que firmar. Bueno, Mara, ¿cómo aprendiste a manejar? Bueno, yo aprendí a manejar a las malas. Pues mira que yo no sabía nada de manejar y después me gustaba mucho un pelado en el colegio, entonces él a veces me decía recógeme, yo recógeme, yo no sé manejar y me gustaba tanto que cogía ese carro y yo no sé cómo hacía, pero ya llegaba hasta la casa de él. ¿Y te has estrellado? Yo iba así por las palmas y creo que la vida tenía como aceite de un choque que había pasado y yo fui a dar una curva y para pasarme al señor, yo como que aceleré más y el carro se me fue así y él también se empezó a alisar, entonces ya hice como que pasa, empezamos a dar, a dar vueltas. ¿Verdad, trompos? El carro quedó vuelto nada. ¿O sea, te volcaste? Me volqué completamente en las palmas, o sea, el carro quedó mal, mal, mal la bolsa, así pues todo súper mal, yo me bajé del carro, sí, súper asustada, pero gracias a Dios pues cero. Oye, ¿has hecho cosas indebidas en un carro? Sí, 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 se los recomiendo mucho. ¿Ah, sí? Es algo muy, muy, como se dice, salvaje. Bueno, tips para tener una aventura en un carro por maras y fuentes. Bueno, primero recostar bien las sillas del carro para que el espacio se coma, o recostarlas para adelante para que las sillas de atrás queden también, hay unos carros que la silla de atrás se vuelve una cama, yo no sé cómo hacen, pero sí, yo creo que un tip es abrir las ventanas porque qué calor, pues, se vuelve enorme acá dentro. ¿De día o de noche? De noche definitivamente. Si en un carro, mi recomendación es de noche, pues que nadie los vaya a ver por ahí, o sea, mal parqueado. ¿Una fantasía sexual cumplida? ¿Sexo en un avión? ¿Cumplida? Sí. ¡Guau! ¿Y por cumplir? Y por cumplir, quiero tener sexo en Versalles, en Francia. ¡Upa! ¿En París? Sí, sería muy excitante. Bueno, ¿cómo duerme maras y fuentes? Bueno, yo no, pues, les voy a decir mentiras, pero lo único que yo uso para dormir es un poquito de perfume ya. O sea, ¿duermes como Dios te trajo al mundo? Sí, totalmente, más cómoda y duermo profundamente. Ok. ¿La ropa interior blanca, negra, roja? Bueno, yo creo que ropa interior ni blanca, ni negra, ni roja, rosada, amarilla, estampada, me encantan los cucos, con un corazoncito. ¿Cuál es el mejor piropo que te han echado en los últimos días? No, 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 es que, pues, yo ando más soltera que quien sabe qué. Échame un piropo verde. Eh, eh, Mara. Un piropo. ¿Dónde dejaste el empaque de bombón? Ay, le salió, le salió. Ay, me fui para la casa con mi piropo después de varios años de nada. Bien, Mara, ¿cómo la pasaste en Autostar? Ay, súper bien, la verdad. Gracias por invitarme. Un regalito para ti de la cerveza tarúa, cerveza artesanal. Gracias. Y usted no olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, chao, chao. Vamos, vamos por una cerveza. ¿Con Balvin? ¿Con Balvin? ¿Qué irá Balvin, ah? ¿Con Balvin?